Todo, absolutamente todo lo que nosotros queremos demostrar con estos chicos en combate La fortaleza, el espíritu, las ganas de salir adelante Y lo más importante, nunca darse por vencido Y ejemplo de esto es... La pequeña Romina Romina, que es fanática, fanática de combate Se encuentra ella en el estudio de al lado Así es Hay que decir... Yo no voy para allá ahorita, voy a alcanzarla Hay que decir que... Hay que decir que ella es del equipo rojo Ella es del equipo rojo Y... ¿Dónde está Mario? Mario Iribarren Quiero comentarte algo porque cuando le preguntamos ¿Quién te parecía del equipo rojo a la gran Rominita? ¿Quién te parecía el mejor competidor o cuál te gustaba más? Romina dijo que tú En serio Ahí está Romina, Romina Ella te está escuchando ahorita Oye, pero... Mándale un besito ¿Me escuchas? Sí, te escucho Pero Mario quiere decirle algo a Rominita Nada, Romina es un ángel Es una bendición Para mí como combatiente me llena de orgullo, ¿no? Saber que nos siguen gente de todas las edades Y de todos los géneros Tenemos el caso de Romina Que es una niña Que a pesar de las adversidades Está aquí el día de hoy con nosotros El día de la final Romina Romina de parte de mí Y de todo el equipo rojo Te queremos mucho Gracias por estar aquí Gracias por apoyarnos Es por niñas como tú Por gente como tú Que nosotros salimos día a día A sacarnos la mugre aquí A salir adelante A pesar del dolor A pesar de los moretones Por la gente que nos sigue Por la gente que nos apoya Porque si tú Y la gente que nos ve en su casa Puede Puede luchar contra los problemas Puede combatir día a día Nosotros también podemos hacerlos aquí En el set Oye, perdón que te corte Mario Acá te está escuchando Romina La verdad es un angelito Y ni bien llegó Zumba Muy al margen de decir Qué lindo Mario Dijo Zumba Hola ¿Qué número de teléfono tienes? Ya quiere llamarlo a Zumba Ya quiere llamarlo Romina Ah, fanática de combate De verdad Esta personita es un ángel Y ella de verdad Como dijo Piero Creo que es el reflejo De lo que es Una persona que lucha día a día Junto a su mami Carla Que apoya en todo momento De verdad Son un ejemplo a seguir Zumba Creo que vas a decir algo Sí, justo antes De que empiece la competencia Romina estaba llorando Porque estaba muy asustada Porque había mucha gente Dije que se quedara Por favor Porque necesitábamos Que toda esta competencia Va a ser con mucho cariño Y te lo dedicamos a ti Romina Porque eres lo máximo Eres un ejemplo Y te queremos muchísimo De verdad que sí ¿Es un bate de un besito? ¿Quieres que súmbete un besito? Un besito entonces Para Rominita Que la verdad Es lo máximo Tú te vas a quedar Con nosotros acá Rominita Que además es fanática Del equipo rojo ¿No es cierto? Fanática Romina Del equipo rojo Y pues dice Y pues dice Obviamente Muy bien Rominita Dime Zumba No solamente Mario Es el mejor competidor Si no dice A churro de combate De verdad Eso sí lo ha dicho Eso sí lo dijo Sí, sí, sí Cuando le preguntamos Nosotros Renzo Dijo ¿No? No, es que es un angelito Y tú sabes Que los angelitos Siempre dicen cosas bonitas Siempre Siempre Ahora sería bonito ¿Quieres que Zumba Te regale un peluchito? ¿Quieres un peluchito? Ya le regaló Mira el pelo que tiene Ah, ahí están los peluchitos Ya le regaló Mira, qué bonito La cantidad de Zumba Que le regaló Renzo, pero hay que contar Lo que hemos hecho Es un momento Nosotros Sí, sí, sí Como representantes de combate Hemos declarado A Romina Como combatiente honorífica Es decir Ella tiene derecho A venir al programa Cuando quiera A la hora que quiera Con quien quiera Esta es tu casa Romina Así que Un aplauso Para la nueva combatiente Un fuerte aplauso Para ella Te dejamos Rominita Para que sigas viendo El programa Gracias por estar aquí Gracias Carlita La mamá de Romina Por acompañarnos de verdad Nosotros Nos tenemos que ir Una pequeña pausa Y venimos con más Porque combate es Vacanete